Jason es un pequeño de 11 años con discapacidad que fue víctima de la delincuencia. Le robaron del patio de su casa un triciclo especializado para su terapia. Su madre asegura que ha sido un golpe anímico para su hijo. Ese día me fui a las 5 de la mañana rumbo a Los Ángeles, pero no me fijé. Yo pienso que alguien me estaba viendo cuando yo salí. Yo cerré bien los portones con todo y candado y aún así se metieron. Esa bicicleta significa muchísimo para mí y para mi hijo. Yo la compré con muchísimo sacrificio y el niño está adaptada a la bicicleta. Por eso es que el niño ha caminado. Ahorita usa los fierros muy pocas veces, pero tiene fierros en los pies. Y cuando usaba la bicicleta no necesitaba que usara los fierros. Jason padece de autismo. Además de problemas en la cadera que desde pequeño le han tratado para poder caminar. Entre los aparatos que utiliza se encuentra el triciclo que fue adaptado para sus necesidades. Sobre todo que lo utiliza como terapia ante la falta de lugares donde pueda asistir para continuar con su recuperación durante la pandemia. Mi hijo nació con varias discapacidades. Para empezar, nació con un síndrome que se llama micro delusion syndrome. Es algo genético que viene de herencia. Y ese síndrome causó mucho más problemas. Desde que nació él, prácticamente ha vivido su vida en el hospital. No ha tenido una vida normal. Le acaban de quitar su tubo del estómago, que ya le daba de comer por el estómago. Este junio se lo acaban de quitar. A raíz de todo eso, se le diagnosticaron autismo. Su padre fue deportado y su madre viaja constantemente a Los Ángeles. Han tenido un difícil cambio de vida, al que se suma el robo del triciclo de Jason. Por lo que están dispuestos a gratificar a quienes lo regresen o den información de su ubicación. Estoy recibiendo una recompensa a quien nos regrese la bicicleta de regreso. He recibido muchos mensajes, pero no más son mensajes. Nadie me manda una foto de la bicicleta. Nadie me manda exactamente nada, no sé si es verdad o es mentira, pero yo quiero la bicicleta de regreso. Si la miran que la están vendiendo, no sé si la puedan comprar y yo les recompenso lo que gasten en la bicicleta, se los agradecería mucho. Mientras tanto, Jason y su madre no pierden las esperanzas de recibir información que los lleve a la localización del triciclo. Y ponen a disposición de la ciudadanía el número 001-424-744-6198 para cualquier información. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera.